¡Solgados! ¡Es las seis de la tarde de aquellos ladrones y las que iban esperando ¡Ay! ¡Viva tu mano, arranca! ¡Ya está el gobierno! ¡También esperando! ¡También! 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 ¡Vamos! ¡Viva el supremo gobierno! ¡Que oyó nada menos que jugar en el partido! ¡Viva el supremo gobierno! ¡Viva el supremo gobierno! ¡Viva el supremo gobierno! ¡Aquí hay los ladrones que darán un despido!